Novent Entertainment ¡Entretenimiento para Noob! Este anime basado en un manga se basa en las experiencias de la vida real del escritor llamado Honda ¿Era un esqueleto? No De cuando trabajaba en una librería Y el anime de una forma interesante y cómica, vaya Nos narra la forma de trabajar de estos empleados en la librería Y todos los problemas a los que se enfrentan Y realmente es interesante porque nos cuentan cada detalle de cómo se trabaja en una librería Desde cómo piden los libros, cuando les llegan y tienen que organizarlos en los estantes Cómo los venden, qué pasa con los libros que tienen que regresar Las firmas con los autores ahí mismo en la librería Y muchísimas cosas Y como ya habré mencionado la comedia abunda en este anime Es pura comedia, simplemente pura comedia Pero esto combinado con las cosas que te cuentan lo hace bastante entretenido A pesar de que como ya había dicho cada capítulo dura entre 10 y 15 minutos No hay una historia central, nada así como que muy importante Simplemente las experiencias de los trabajadores, principalmente Honda-san Ahora otro detalle muy interesante que tiene el anime es que los personajes son bastante... ¿Cómo lo llamaría irreverentes? Simplemente el hecho de que el protagonista es un esqueleto Y de ahí el resto de personajes y de empleados que salen Por ejemplo tenemos a la encargada armadura O tenemos a un empleado que tiene una bolsa de papel en la cabeza Tenemos a otros con cara de animales Es bastante divertido porque aparte cada personaje tiene su personalidad Que en parte pues tiene que ver con la digamos característica especial que tienen Cada uno digamos tiene su momento importante en ciertos capítulos Ayudan al protagonista Realmente no hay como que un gran desarrollo A lo mejor un poco de protagonista porque tiene como que momentos difíciles Vaya, problemas que enfrentar en la tienda O no sé, con algún curso por ejemplo O el hecho de que tiene que tratar con clientes extranjeros Hablando ya sea español o inglés Y entonces vemos como el protagonista se esfuerza por cumplir con su trabajo Pasado a otro tema tenemos animación que no sé muy bien cómo describirla Es como un estilo de animación más clásico En el que los personajes tienen más trazos que los escenarios De hecho los escenarios no son tal cual como que 3D Son más planos No sé cómo describirlo como que los personajes son más como acartonados Algo así Está raro Está muy padre porque destacan mucho las expresiones Y los rasgos de los personajes Eso sí Y de hecho el estilo de dibujo es como que muy realista Al menos con los personajes que se ven tal cual como digamos humanos Se ven muy bien Otra cosa que tiene es que casi no hay trabajos de sombras A menos de que sean absolutamente necesarios por algún gesto de algún personaje O algo así Pero en su mayoría todo es completamente color Repito algo más estático por así decirlo Estoy esperando que producción diga algo pero nada se me queda viendo Bueno a mí lo único que se me viene a la cabeza es que a lo mejor es todo eso lo hicieron Porque es de bajo presupuesto a lo mejor No creo Más bien yo creo que se están basando en el estilo de dibujo del manga No lo he leído así que no podría saberlo Pero a lo mejor quisieron apegarse a algo así Si el estilo es de esa manera a lo mejor quisieron dejarlo similar Pasando con la música es interesante porque es como que muy amigable Muy divertida, tiene como que un estilo de videojuego por así decirlo Bastante alegre durante todos los capítulos El opening es un estilo como de rock pesado con algunos coros guturales Está bastante gracioso incluido el video Pero está bastante genial Hay unas partes en las que representan las señales Digamos de audio con los libros Mientras los personajes forman letras Está muy interesante Y el ending es de alguna manera como una balada tradicional Algo así Ya más comercial Está bonita Pero no destaca tanto Y ya para terminar el video y evitar hacerles un posible spoiler Que realmente no hay como que un gran spoiler aquí Pasemos con mi opinión personal y calificación Creo que es la primera vez que hago una reseña y opinión de un anime corto Como suelen ser llamados Creo que realmente de los que he visto este es el único que realmente me ha gustado Por lo que tengo que decirlo Sí, la comedia es bastante buena Y en lo personal me encantan los animes donde explican el entorno de cierta labor O de cierto trabajo como es en este caso Todo lo que vive implica trabajar en una librería Hay otros casos en los que ya he hablado Por ejemplo de los escritores de mangas o de novelas ligeras O los dibujantes Cosas así Me gusta mucho como explican el entorno en el que viven Personalmente este anime me gustó muchísimo Y repito la comedia es muy buena Los personajes muy irreverentes Pero bastante amigables Y se siente digamos la química que tienen entre ellos Trabajar en el mismo lugar Vaya Es bastante divertido Se lo pueden aventar en un día Yo lo recomiendo ampliamente Tengo que decir que es de los pocos animes en los que No lo hacen mucho Pero si tienen ciertos cambios en la animación Cuando exageran o cambian las caras de los personajes A mi en lo personal no me gusta mucho eso en los animes Aunque los japoneses suelen hacerlo demasiado Pero no sé si es porque en este anime de verdad lo hicieron de una forma graciosa O porque los personajes principales no tienen tal cual rasgos humanos Que no me desagradó y si me llegó a dar risa Yo lo voy a dejar con un 8.5 Me parece una muy buena calificación Repito es un anime muy sencillo Pero bastante entretenido y muy gracioso Hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado Si fue así no olviden darle manita arriba Comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido Darle la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video Y seguirnos en sus redes sociales Facebook e Instagram Y una cosa de red personal que les voy a dejar por aquí Ya solo faltan dos videos más de anime de la temporada Otoño 2018 lo prometo Y ya que por fin cuento con más tiempo Ya que libré un poco por la escuela y el trabajo O sea me expulsaron de la escuela y me despidieron de trabajo Espero sacar este video y los otros dos que faltan en esta misma semana Ya sin nada más comentar aquí me despido Yo soy Lalo Fonseca Y yo soy el señor Chuy Chay O como prefieran Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Chau Chau